hola tienes un móvil android buscas aplicaciones y juegos interesantes los mejores análisis en profundidad en fax android tendrás todo esto de la mano de auténticos apasionados por el mejor sistema operativo móvil comparativas en vídeo de los mejores smartphones recopilatorios de aplicaciones y juegos trucos y también debates en directo desde youtube quedas oficialmente invitado a nuestro canal